después me han contactado algunos clientes que me dicen que no puedo calibrar el molino y aquí hay varios temas, los principales o el 90% de las veces que me dicen que no pueden calibrar el molino es porque están utilizando un filtro sencillo y los filtros sencillos, lo que yo les comento en base a la experiencia, los filtros sencillos no repiten los tiempos de extracción el expreso perfecto debe estar entre 20 y 30 segundos una onza de expreso por cada lado del filtro depende del ratio que tú utilices pero para verlo en términos más sencillos si tienes un portafiltro doble por un lado debe salir una onza y por el otro lado debe salir una onza entonces la extracción perfecta debe estar entre 20 y 30 segundos si utilizas un filtro sencillo es porque tu salida tiene un solo caño le llaman caño o spout tiene que salir 30 mililitros por un solo lado pero esos filtros en base a la experiencia y lo que he visto es que es muy difícil ajustarlos entonces por ejemplo cuando utilizas un filtro sencillo a veces haces una extracción y te sale en 30 segundos haces otra extracción y te sale en 25 haces otra extracción y te sale en 15 otra extracción y te sale en 10 segundos entonces ese filtro sencillo no repite los tiempos de extracción y básicamente es por las paredes que tiene como inclinadas estas paredes inclinadas hacen que no tengas una buena compactación hacen que no haya una buena consistencia en la pastilla y eso hace que no repita los tiempos de extracción entonces lo primero que le digo a mis clientes es si tienes el filtro sencillo cámbialo por el filtro doble y siempre la pregunta viene oye pero es que yo no quiero sacar dos espresos yo solamente quiero sacar un espreso y en términos de merma pues están correctos pues nadie quiere desperdiciar recursos nadie quiere desperdiciar energía nadie quiere desperdiciar café pero vas a tener mucho más desperdicio si utilizas un filtro que no repite en tiempos de extracción y vas a tener inconsistencia en tus bebidas entonces lo que puedes hacer es saca los dos espresos un espreso lo guardas en una jarra no sé hermética y lo refrigeras durante el turno para hacer tus frappes luego otro tema es que puedes homogenizar todas tus bebidas para que les pongas dos espresos o cuatro espresos que ya sería mucho pero dos espresos puedes homogenizar tus bebidas para ponerle dos espresos aunque el capuchino por ley debe llevar solo una onza de espreso y cinco onzas de leche entonces si haces capuchinos pues si te piden dos de un tiro pues ahora sí que utilizas los dos espresos si te piden solamente un capuchino el otro espreso lo guardas en el refrigerador y los haces utilizando para los frappes ya si pasa el turno ya yo te recomiendo que te lo lleves para tu casa lo puedes diluir con agua caliente y hacerte americanos durante dos o tres días ¿sale? y bueno la segunda la segunda parte que te podría afectar la calibración del molino que tú veas que no lo puedes ajustar ya después de mucho tiempo es porque estos molinos este molino es el molino cunil marfil es el que te digo que es el más económico aquí por ejemplo varias marcas le ponen ahí su sello por ejemplo lo puedes ver con marca Gaya o marca Sansón este es el más económico y este es uno de los más caros es el molino Dalacorte este molino igual que todos los molinos pues tienen ahí que aquí unas muelas unas muelas pueden ser cónicas o planas al momento de tallar los granos de café contra las muelas tienen aquí unos ductos donde se queda parte del café una parte que hay en la tolva que es el que tú utilizas pero se queda alrededor de uno o dos gramos dentro de los ductos igual en este este es automático este molino dosifica por tiempo este dosifica por palanca estos yo les llamo semiautomáticos los que dosifican por palanca y los que dosifican por tiempo yo les llamo automáticos este Dalacorte tiene otra opción de que tú puedes por ejemplo para ajustar la molienda los molinos los molinos económicos tú tienes que como quien dice atornillar o desatornillar la tolva y eso va a hacer que las muelas se separen o se junten y en este Dalacorte tú le aprietas y electrónicamente se van juntando las muelas es por eso que estos molinos son tan costosos este molino Dalacorte cuesta alrededor de 4 mil dólares y este molino cunil cuesta 500 dólares entonces lo que bueno creo que fue mucho rollo para lo que iba a explicar aquí aquí por ejemplo tiene unos ductos internos y el momento de que tú mueles el café cae en este compartimento aquí en el momento de que tú mueles el café cae por este ducto y cae en el filtro pero se queda aquí en la parte de las muelas entonces aquí una parte importante es cuando ajustan su máquina expreso lo que no están purgando el molino siempre que ajustes el molino y cambies el ajuste tienes que purgarlo por ejemplo si tú estás ajustando el molino y necesitas la molienda más fina tú giras la tolva hacia la izquierda tú la giras y haces la molienda más fina pero si tú no purgas el café con un poco de grano lo que va a pasar es que vas a mezclar el ajuste del pasado contra el ajuste nuevo entonces por ejemplo cuando vas a hacer un ajuste tú mueves la tolva para hacerlo más fino más grueso pones unos 7-8 gramos de café que vas a sacrificar los mueles los sacas y los pones en una taza y los descartos para otra cosa y ya empiezas a moler tu nuevo ajuste sale entonces espero que haya quedado claro haya quedado claro mueves el ajuste y metes 7-8 gramos que vas a sacrificar los mueles y los sacas y después mueles los 18 gramos que le caben a tu filtro o 15 gramos y ya tienes la molienda nueva que vas a utilizar para ver tus tiempos de extracción si no quedaron los tiempos de extracción mueves tu tolva otra vez para hacerlo más fino más grueso metes 8 gramos de café que vas a sacrificar y ya metes tus 15 o 18 gramos que vas a utilizar para ver los tiempos de extracción si tú no sacrificas ese café de la purga lo que va a pasar es que vas a empezar a combinar la molienda pasada contra la molienda nueva ya no vas a saber que está pasando vas a ver que los tiempos están fuera de control entonces espero que les haya gustado esta explicación